¿Por qué se niega Garland a entregar las grabaciones entre Biden y el fiscal especial Hur, el pulso entre demócratas y republicanos en el Congreso? La tensión política en Washington alcanza un nuevo punto crítico con la negativa del fiscal general Merrick Garland a entregar las grabaciones entre el presidente Joe Biden y el fiscal especial Hur. Esta acción ha desencadenado una reacción inmediata por parte de los republicanos de la Cámara, quienes amenazan con acusar a Garland de desacato al Congreso. ¿Cuáles son los motivos detrás de esta negativa? ¿Es una cuestión de principios o simplemente una estrategia política? Adentrémonos en los detalles de este enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo. La negativa del fiscal general Garland a entregar las grabaciones entre Biden y el fiscal especial Hur ha provocado una fuerte reacción por parte de los republicanos en el Congreso. Según los congresistas Jim Jordan, James Comer y Jason Smith, presidentes de importantes comités del Congreso, Garland estaba obligado a entregar estos documentos el pasado 19 de febrero a pedido de dichos comités. La solicitud de estas grabaciones surge en medio de un contexto político altamente polarizado, donde los republicanos buscan arrojar luz sobre posibles irregularidades en la administración Biden. Sin embargo, la negativa de Garland a cumplir con esta solicitud ha generado un enfrentamiento directo entre el poder ejecutivo y el legislativo. La disputa entre Garland y los republicanos de la Cámara no es solo sobre la entrega de unas grabaciones, sino que refleja tensiones más profundas entre los partidos políticos en Washington. Los republicanos argumentan que tienen derecho a acceder a esta información en virtud de su función de supervisión del gobierno, mientras que los demócratas defienden la prerrogativa del poder ejecutivo para proteger la confidencialidad de ciertas comunicaciones. El fiscal general Garland ha justificado su negativa a entregar las grabaciones argumentando que revelar esta información podría comprometer la integridad de investigaciones en curso y socavar la independencia del poder judicial. Sin embargo, los republicanos sostienen que esta negativa es una obstrucción injustificada al deber de supervisión del Congreso. Los republicanos de la Cámara esperan que esta acusación de desacato contra Garland envíe un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Además, buscan utilizar este enfrentamiento como una oportunidad para destacar supuestas irregularidades en la administración Biden y socavar su credibilidad ante el público. Por otro lado, los demócratas están preocupados por el precedente que podría sentar esta acusación de desacato. Temen que esto debilite la autoridad del poder ejecutivo y socave la capacidad del gobierno para llevar a cabo investigaciones y tomar decisiones de manera independiente. La disputa entre los republicanos de la Cámara y el fiscal general Garland subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Si crees en la importancia de la supervisión del Congreso y en la necesidad de que el gobierno sea transparente en sus acciones, únete a nosotros en nuestra búsqueda de la verdad. Apoya esta acusación de desacato contra Garland y exige que el gobierno rinda cuentas por sus acciones. Juntos, podemos defender la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Si te ha gustado esta noticia y crees en la importancia de la transparencia en el gobierno, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más noticias como esta.